O sea, mira con el ratón puedo apuntar con el botón derecho, pero no obedece para mover la cámara. O sea, como que ha dejado de funcionar la cámara para mover el personaje. Eso es un bug o algo, un fallo. Si le ha pasado a más gente... Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Gold. Hoy os vengo con un error que nos está dando a muchos que estamos jugando al Outlast of the Old West. Es en el tema del movimiento del ratón, que no obedece la cámara para girar el personaje hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay una solución y es que hay que borrar un archivo en Windows. Ahora os voy a explicar cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es que Windows nos muestre todas las carpetas. Porque precisamente la carpeta en la que tenemos que entrar es una carpeta de las que están ocultas. Entonces, bueno, para los que tengáis Windows 7 podéis poner cómo mostrar carpetas ocultas aquí en el navegador de Google. Y os va a salir Windows 7, selecciona el botón de inicio, luego selecciona panel de control, apariencia y personalización. Selecciona opciones de carpeta y después selecciona la pestaña ver. En configuración avanzada selecciona mostrar archivos, carpeta, unidades ocultos. En los que tengáis Windows 10 ponéis aquí panel de control en la barra del explorador. Y le vais a ir aquí a opciones de explorador de archivos, pincháis aquí y después vais a ir aquí a darle a ver. Y en ver vais a dar aquí archivos y carpetas ocultos, mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas. Una vez que tengáis todo esto hecho ya, lo que tenemos que hacer es ir a donde tenemos instalado el sistema operativo. En mi caso lo tengo en C, pinchamos en C y nos vamos a una carpeta que pone usuarios. Estará al lado de la carpeta de Windows. Bueno, pues entramos en la de usuarios, nos metemos dentro de nuestro nombre, nuestra carpeta, le damos a dentro. Y tenemos que buscar, veis esta carpeta que está así como un poquitito más transparente, pues que era una carpeta de estas que están ocultas. Entonces buscamos una carpeta que pone appdata, entramos ahí dentro, entramos en la carpeta de local, después vamos a buscar ya lo que es la carpeta del juego. Nos vamos a la O y buscamos aquí Outlast. Entramos dentro de Outlast, dentro de donde se guardan las partidas, en Save, entramos. Entramos ahora en la carpeta de config, dentro de la carpeta de config hay otra carpeta que se llama Windows No Editor, entramos ahí también. Y buscamos este archivo que se llama Input.ini. Bueno, pues este archivo lo que hacemos es darle al botón Suprimir, yo no lo voy a hacer porque ya lo hice ayer y al final se arregló lo que es el bug ese. Le dais a Suprimir, Eliminar y esto todo con el juego cerrado. Después volvéis a abrir el juego y ya nos tiene que dar ese error. Así que espero haber solucionado este problema a muchísima gente. Ya os digo que no he sido yo solo, nos ha pasado a muchos. Y si te ha gustado el vídeo pues ya sabéis, apoyarlo con un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.